Amigos de Mundo NFL, ¿cómo están? Power Rankings, previo a la semana 9, especial de Halloween. Así que todos a romper el botón de like. Te hablan Gus Ambriz y el chico le que hable de locos por la NFL. ¡Saludos, amigos! Regresan las sorpresas, tenemos muchos movimientos. ¿Dónde quedará tu equipo? Presta mucha atención. A ver, cuéntanos. Empezamos con los zombies, aquellos equipos que ya están muertos, pero todavía se mueven. ¿Ah, sí? Hasta abajo, ya enterrados los Carolina Panthers. Por más que quisieron escaparse del panteón con Andy Dalton, regresaron a Bryce Young y regresaron a la tumba. ¡Uy, pasta abajo! Lanzó dos intercepciones y su defensa permitió todo a los Broncos. No se ve cómo mejoren. Enterrados. Arriba de ellos, otro equipo que ya no regresa a la vida, los Titans. ¡Ah, qué mal! Dieron pelea de inicio a los Lions, teniendo el partido empatado a 14, pero de ahí permitieron 38 puntos sin respuesta. Muy mala defensa y esa ofensiva nació muerta esta temporada. ¡Malísimos! Vamos, amigos, con dos nuevos equipos arrastrados hasta la muerte. Dos nuevos integrantes de este cementerio. El cementerio. En el número 30, los New Georges. ¡Ah, qué lástima! Aaron Rodgers, en lugar de revivirlos, parece que los enterró un más. Sí. Sin Robert Saleh, su defensa dejó de existir, permitieron muchas yardas, tanto de Brissett como de Ramón de Stevenson. Su ofensiva sigue sin lucir y su verdugo, al igual que contra Bill Fuegrave y Sarleyn. ¿Otra vez? Una tragedia. ¡Horrible! Así como también trágica, la caída de los Santas. Con tantas lesiones, los invocaron y no llegaron. ¿Quién diría que extrañarían tanto a Derek Carr? Solo 8 puntos ante Chargers. ¡No, no se puede! Por 26 permitidos. No. Su defensa es la peor de toda la liga. Recen por ellos porque se caen al infierno. ¡Qué debacle! ¡Mismo lugar! ¿Dónde caerán los malosos? ¡Raters! Que ahora les llamaremos los malitos. Dieron pelea por momentos a los Chiefs, pero si no puedes anotar tras interceptar en la yarda 5, mereces el descanso eterno. No tienen ataque terrestre y Gardner Minshew lo sigue martirizando a pensar en la siguiente vida. A ver si ahí funcionan. Otro que no sale del pantano son los Miami Toads. Otros también. Y con el regreso de Tua pudieron vencer a los Cardinals. Dejaron ir una ventaja de 10 puntos, le abrieron la puerta a Arizona con un safety lamentable. Claro, pues sí. Y su defensa no puede detener las últimas dos series. Pésimo planteamiento de McDaniel, que parece que le hicieron brujería. Estos pierden con todos también. Y sin equipos, coaches y jugadores embrujados hablamos, tenemos que hablar de los Jaguars. A ver. Vaya hechizo que tiene sobre sí Trevor Lawrence. No revive y no solo eso, arrastra a su equipo a la muerte. Dos entregas de balón que significaron 14 puntos para Packers. Quizás. Que aún sin Jordan Love los dominaron. Ya están muertos los Jaguars de Jackson. De nada que hacer en su juego. Vamos amigos, con el único de la categoría que ganó y parece que da señales de ultratumba. ¿Quiénes son? Los Patriotas. Sí, venga. Como que quieren escapar de la fosa en la que están. Ganaron a pesar de la lesión de Drake May con muy buen ataque terrestre. 111 yardas y 3 anotaciones por esa vía. Muy bien. Ramón de Stevenson subía en el purgatorio. Buenos drags finales para venir de atrás. Veremos si mantienen este camino ante Titans o solamente fue un hechiza. En pleno ascenso. Y hasta arriba de la categoría otro equipo arrastrado al más allá. ¿Quiénes? Los New York Giants. Ay, no. Tres derrotas consecutivas que nos hacen pensar que no tienen más que ofrecer este año. Es cierto, vieron pelante Steelers. Por eso están arriba de muchos otros. Nada más. Pero siempre se quedan cortos. Daniel Jones otra vez con dos entregas de balón. Ay, no. Y aunque tienen talento interesante con Tracy y Neighbors, parece talento desperdiciar. Equipo limitado. Avanzamos de categoría y vamos ahora con los fantasmas. En sus albas. Esos equipos que sabemos que existen, que no están en ningún plano y que es mejor ni siquiera verlos. En el plano, a ver. Solo dos equipos. Hasta abajo, uno que llegó a escaparse de la tumba. Se salió. Los Raúl. Ah, mira, ahí están. Vaya cambio que tuvieron con James Winston. Lanzó 334 yardas y tres anotaciones. Bárbaro. Incluido un bombazo para remontar. Su defensa también revivió. Limitaron a Derrick Henry. Desesperaron a la Mark Jackson. No es fácil. Parece muy tarde para ellos, pero mejoría importante. Sorpresa de la semana. Y de la misma división, uno que cae de categoría. Parece que su vida ya terminó este 2024. Hasta ahí llegó. Los Cincinnati Bengals. Sí, claro. Dieron pelea a los primeros cuartos, pero tal como fantasmas, en la segunda parte se desvaneciaran. Se fueron. Permitieron 27 puntos en los últimos dos y no pudieron seguirles el ritmo. Joe Borro, errático con una intercepción. Otra vez. Y un ataque terrestre muy endeble. Con récord de 3 y 5, difícil que se levante. Están muertos también. Subimos de categoría, amigos. Y vamos ahora con las calabazas. Las calabazas, ¿y es que son? Equipos que adornan. Se ven bonitos, pero no sirven para nada más. Ah, mira qué chulada. Hasta abajo, a punto de echarse a perder los ceros. Seahawks. Seahawks. Seahawks apestan. Vaya paliza que les acomodaron los Bills en casa. Nunca compitieron. Su defensa fue arrastrada a 445 yardas. Y su ataque, se indica, y Metcalf ya incluso tiene gusanos. Está codrida. Solo 32 yardas por tierra, lo cual es patético. Y su único touchdown vino en tiempo basura, cuando ya no importaba. ¿Cómo crees? De perder contra Rams, tendremos que hablarles por Ouija. Ah, mira nada más. Arriba de ellos, otro que está cerca de desvanecerse, los Dallas Cowboys. Sí, yo también. Iniciaron ganando, pero ese escenario era demasiado bueno para ser verdad. Claro. Nuevamente su verdugo, Doug Prescott, lanzó dos intercepciones que dieron vida a San Francisco. Costumbre. No los perdonaron. Defensa de horror. Permitieron 21 puntos sin respuesta, y a los únicos que espantan, son a sus fanáticas. Pobres fans. Visitan a los Falcons, no esperemos nada buena. A sufrir de nuevo. También cerca de caer a ese abismo, se encuentran los Indianapolis Cowboys. Los Cowboys. Anthony Richardson, con una actuación digna de Día de Muertos, solo completó 10 de 32, 31% imperdonable para un quarterback profesional. ¿Cómo crees? Se dieron pelea, fue porque Jonathan Taylor volvió en buena forma, pero su defensa no contuvo a CJ Strauss, ni a los Texans. Vaya que extraña de go flaco, pónganlo en su ofrenda, a ver si regresan. A ver si los visitan. Pero no todo es malo, amigos, en la categoría. Tenemos un equipo que regresa a la vida. ¿Qué les serán? Los Arizona Cardinals. Oye, van bien. Segunda victoria consecutiva, con la que toman el liderato de la división. Buena tendencia. Por fin, un buen partido de Kyler Murray, 300 yardas y dos anotaciones. Una de ellas para Marvin Harrison Jr., que también parece revivir. Supieron venir de atrás, limitaron a la defensa de Miami, y pueden soñar con la postemporada. Imagínate en esa división. Arriba de ellos, otro que ganó y se mantiene en el mundo de los vivos, son los Chargers. Están respirando. Pasaron por encima a los Santos. Por fin vimos a Justin Herbert soltar el brazo, y este podría ser el partido que los despierte. Por fin. Es cierto, fue ante un rival muerto. Como Santos, su defensa no tuvo preocupaciones, pero fueron contundentes. Hay que verlos ante Browns. Esa sí será una prueba de poder. Ganando y ganando confianza. En el número 16, otro equipo que regresa desde la muerte. Los Friends. Iván también. Arriba. Vaya diferencia que hicieron el regreso de Puka y de Cooper Cup. Esa ofensiva volvió a lucir como la de años anteriores. Espantaron a la defensa de Vikings, que había atemorizado a varios equipos este año. De qué manera. Mostraron que tienen con qué competir, y que no hay que ponerlos todavía en la ofrenda. Visitan a Seattle, será una prueba interesante. Otra sorpresa aquí. De la misma división, seguimos con los 49ers. ¿Cuáles fue? Son el verdugo habitual de los Cowboys, y aunque a la mitad lo iban perdiendo, sacaron sus mejores trucos para dar la vuelta y dejar a Dallas comiendo a dulces. Hija. 21 puntos sin respuesta, aún con un equipo mutilado por las lesiones. Gran ataque terrestre con el novato Grendo, y George Kittle poniéndose el disfraz de héroe. Eso hizo bien. Qué buena manera de irse a la semana de descansa. Paternidad aquí. Y hasta arriba de la categoría, los Denver Broncos. Bien ahí. Parece que comienzan a dominar el arte de hechizar a sus rivales. El mejor partido de Bo'Nix en la NFL. Tres touchdowns por aire, uno más por tierra, que dejaron frías a las panteras. Se ilusió. Es cierto, esa defensa fue muy permisiva, pero las mejores que han tenido deben valorarse. Su defensa se mantiene como la tercera mejor, tanto en yardas como en puntos, y ahora tendrán que ratificarlo ante los Ravens. Si ganan, suben de nivel. No dudo mucho, ¿eh? ¿A dónde subirían? Si es que ganan a los monstruos. Ah, ¿y estos tres? Esos equipos que atemorizan a la mayor parte de la liga. Caosan terror. Más trabajo, a punto de caer, porque los atemorizados fueron ellos. Los Chicago Bears. Espantados. Muy malo juego de Caleb Williams, que completó solo 10 de 24 para apenas 131 yardas. ¡Oh! Perdió un fómbolo en la yarda a una. ¡Oh! Su ataque terrestre los mantuvo con vida, pero su defensa permitió una de las jugadas más terroríficas para un fanático. Así es. Perder con Hail Mary. No, bueno. Sabemos que hubo fortuna en la jugada, por eso es que no caen, pero de perder a Antaresona, bajan de este plan. Derrota dolorosísima. Arriba de ellos, otro que se está asomando al abismo, los Tampa Bay Buccaneers. Ahí andan. Tercera derrota en los últimos cuatro encuentros, dos de ellas ante su rival directo a los Falcans. A ver si no les pesa final de campaña. Muchas lesiones, con los que se ve complicado que regresen a la vida. Baker Mayfield lanzó dos intercepciones. ¡Errores! Y su defensa permitió todo a Kirk Cousins, quien se rió de sus intentos de asustarla. Más les vale ponerse disfraz de equipo grande, porque sus siguientes partidos son ante Chiefs y 49ers. ¡Uy! Muy rápido se les puede acabar el Halloween. Derrota clave divisional. El número 11, amigos, y disculpen que lo agrabe desde el aeropuerto de Nueva York, se me fue ponerlo en el video, son los Falcans. Se repusieron de la derrota que tuvieron ante los Seattle Seahawks y vencieron por segunda ocasión en temporada a los Tampa Bay Buccaneers. Se ponen como los favoritos en el sur de la nacional y jugando cosas como lo ha estado haciendo con cuatro pases de anotación. Seguramente van a llegar muy lejos. Les saludamos desde el aeropuerto. Regresamos al video. Vamos con el Top 10. Vamos ahora, amigos, al Top 10. Los mejores equipos del momento. Al Top. Empezamos con un equipo que cae y parece que pierde sus poderes y ahora se ven como simples mortales. ¿Quién es? Los vikingos. Segunda derrota consecutiva en que su defensa, que era su unidad más fuerte, parece embrujada. ¿Qué pasa? Le dimitieron todo a Matthew Stafford y compañía. Casi 400 hierbas totales. Lanzaron cuatro Top 10 y les anotaron en cada una de sus visitas a Zona Roja. Muy rival. Su ofensiva se vio muy limitada. Sam Darnold no tuvo respuesta. Se encienden las alarmas en Minnesota. La buena noticia es que reciben Anos Calls. ¿Será un bache nada más? Arriba de ellos, amigos, están los Steelers, que aunque les costó trabajo, mantienen sus poderes. Lo lograron. Inicio complicado ante Giants. A la mitad lo empataban a nueve. Se veían inoperantes, pero supieron romper el hechizo y separarse en el marcador. Buen ataque terrestre, 167 yardas. Por aire, cumplidores, 278 más. Sí. Pero nuevamente fueron sus equipos especiales y defensa quienes los salvaron de la hoguera. Afortunadamente. Cosas por mejorar. Pero Victoria, que luego regresa a ser líderes de división, descansan en semana nueve a recargar la magia. Tomando el camino. En el número ocho, amigos, un equipo que gana cuatro posiciones, los Philadelphia Eagles. Están en asencia. Jalen Hurts sacó sus mejores trucos y lució como todo un maestra. Completó 16 de 20, 80%, para 236 yardas y una anotación. Bárbaro. Corrió para tres touchdowns más. La defensa de Bengals no pudo romper el hechizo y por el contrario, la defensa de Philadelphia limitó por completo a Burrow e incluso a Chase. Comienzan a mostrar cosas interesantes y a endulzarnos el otoño. Deben mantener ese nivel ante Jacksonville en casa. Bien, buena racha. Y hasta arriba de la categoría están los Washington Commanders. Eso sí, amigo. Sí, de trucos hablamos. ¿Qué les pareció el acto final de Jaden Daniels? Increíble. Escapando de la muerte. Un equipo bien coachado. Una defensa que mejora cada semana. Limitaron a Caleb Williams y su ofensiva saca agua de las piedras. Así tal cual. A pesar de no tener tanto talento. Estuvieron cerca de perderlo, pero como lo hemos dicho, saber ganar como sea es la mayor muestra de poder. Visitando a los Giants, deberían de ganarla. Triunfo milagroso. Vamos ahora, amigos, a la mejor categoría. Pero antes, por favor, deja tu like. De esa manera nos ayudas a que más gente conozca a Power Rankings y que se mantenga este como el show más visto de Mundo NFL. Por favor, gente. El video de la semana pasada se acercó a los cinco mil. Vamos por esa meta ya que es una edición especial de Día de Muertos. De puro terror y miedo. Y llegamos ahora sí a la categoría mayor, los hechiceros. ¿Y estos? Los equipos que controlan y dominan a prácticamente todos, incluso a los monstruos más temibles. Ah, lo mejor, de lo mejor. Un nuevo graduado en hechicería llega a esta categoría, los búfalo-bíos. Tercera victoria consecutiva siendo las últimas dos imponentes, anotando más de 30 puntos. Sierra significaba un rival de poder, estando además de visita y los envenenaron de tal manera que ni pelea dieron. Mataron. Ofensiva espectacular, 445 yardas, involucrando a todas sus armas y una defensa que les robó todo el poder. Luzen temibles en este momento, van solos en la división, no deberían tener problema ante delfines. Dueños en esa división absolutos. En el número cinco están los texanos que siguen llevando a la muerte a sus rivales divisionales. Sí, no se ejecutaron. Ahora sí se vio la mano de Nico Ryan. Su defensa asfixió a Anthony Richardson, solo les completó 10 de 32. No, ¿cómo que es? Y aunque el marcador fue cerrado, nunca estuvo en riesgo el juego. Ok. Seguía estrado con cosas por mejorar, pero teniendo como escudero Joe Mixon, están en buenas manos. Sí. El hechicero más temido en el sur de la americana, Tánico, es lo que deberían sentir sus rivales. Andan muy poderosos. Delante de ellos, los Baltimore Ravens que salieron embrujados de su visita en Baltimore. Sí, apuntados. En Cleveland, ¿verdad? Yo también estoy embrujado. Blamo, ¿no? Parecía que les robaron sus poderes. Derrick Henry limitado, Lamar Jackson discreto y su falta de trucos y receptores les costó muy caro. Esa defensa es muy débil, la peor contra el juego aéreo y James Winston lo aprovechó. Hizo lo que quiso con ellos y les remontó muy rápida. Se demuestra que no son invencibles, tienen magia aún por aprender, pero cuidado con esa defensa, no llegarán muy lejos. Sufrieron bastante. En el número tres, cada vez más subiendo de rango los Green Bay Packers. Y estos enormes. Masla Fleur con otra clase maestra de coacheo. Se lesionó a Love y resolvió el partido con Malik Willis. Bien hecho. A quien lo mandó lanzar únicamente cinco ocasiones. Extraordinado juego terrestre, 170 yardas y dos anotaciones por esa vía. Además de una defensa que es la que más sustos y robos de balón contiene en la temporada. Así es. Ahora fueron dos de Trevor Lawrence que significaron la victoria. Hace falta mucho más para vencer este equipo y cuidado que reciben a los Lions. Ájale. Duelo de máxima importancia. Duelazo a la semana, ¿eh? Justamente. Quienes están encima de ellos, los Detroit Lions. Qué pasos. Causaron pesadillas a los Titans que no van a poder dormir en semanas. Sin meses. Les metieron nada más 52 puntos. ¿Qué dices? Jared Goff, imposible de detener tres pases de touchdown, un ataque terrestre con dos monstruos, Jamir Gibbs y David Montgomery que incluso lanzó una notación. Geniales. Receptores de sobra para intimidar a cualquiera. Su defensa robó cuatro balones y nunca le siguieron el paso. Muy por arriba de cualquier otro equipo. Al momento, no hay más claro favorito que ellos en la nacional. Van plenos al campeonato. Y hasta arriba, el único equipo que no ha perdido ninguna de sus batallas. Los Kansas City Chiefs. Si hablamos de terror, no hay mayor maestro que ellos. Patrick Mahomes, Andy Reid y ahora hasta Kelsey de regreso. No necesitan muchas artimañas ni trucos ni disfraces. Solo con su presencia llevan atemorizando a la liga más de cinco años. Aún con errores y sin ser el mejor equipo de números, ganan los partidos. No hay rival que pueda competirles. Esa defensa es al momento igual o más temible que la ofensiva. Maravillosa. Vaya a un lado, aparece el otro y son imparables. El mejor equipo de la liga los Kansas City Chiefs. A ver, ¿contra quién pierden? Así que de amigos el Power Ranking te lo dejo en la pantalla cada equipo en su respectiva categoría y también acomodados del 1 al 30 y 2. Qué bonitos quedaron. Pero como siempre lo digo, esa es solo mi opinión. Deja la tuya en la caja de comentarios. Estás de acuerdo con el orden que proponemos y si no, ¿a quién subirías y a quién bajarías? Participe, gente. Recuerda dejar tu like de esa manera nos ayudas a que Power Ranking se mantenga como el show más visto del canal. Vamos por 5 mil. Vamos 5 mil. Y vamos ahora con el ganador de la dinámica Adivinando el Top 10. ¿Quién fue? Tenemos un empate entre dos. Jesús Antonio, Ruiz Cruz y Coyinarita que acertaron a los 10 equipos del Top. A los 10 de verdad. Y 4 en sus respectivas posiciones. Chiefs, Lions, Texans y Steelers hasta parece que se copiaron. Se copiaron. Maravilloso, fenomenal, grande. Aplauso para ellos y segunda semana consecutiva en que aparece Coyinarita. Ah, entonces ya lleva dos seguidas. Bueno, está bárbaro. Mención honorífica para dos seguidores más, David De Lara y a Morales Bech que acertaron también a los 10 equipos del Top. También. Pero solo 3 en su exacta posición. Felicidades, maestros. Segunda semana con David De Lara en la mención honorífica. Los mayores fans del show. Estos ya se las saben, unos masters. Abrazo para ellos. Gracias a todos por participar, por comentar y ellos recuerden que estarán en una rifa a final de temporada. Muy bien. Felicidades. Esta semana no tendremos dinámica de acertar el Top 10. Con motivos de las fechas tendremos un concurso distinto con el que nos fue muy bien el año pasado. ¿De qué se trata? La calaverita literaria de los equipos de la NFL. Ah, qué bonito. Así que deja en la caja de comentarios una calaverita literaria. Las más creativas, las mejores, de igual manera estarán participando en un concurso especial. Sí. Así que todos a sacar sus mejores rimas. Su creatividad. El ganador del año pasado te lo dejo en pantalla fue Chives. Chives ganó. Para que lean todo qué bien se rifó Chives, me escuchen eso. El partido era en casa de los broncos, tan malos que ya les apodaban troncos. ¿Quién diría que por no asistir las señoritas a Swift, a todo el equipo de Kansas se les bajaría el switch? ¡Míralo! Vayan a leer toda la calaverita, está buenísima. A ver si Chives se rifa también este año. Venga, Chives por todo. Todos a participar, demostremos por qué somos la mejor comunidad y esto va por el video. Participa, deja en la caja de comentarios, suscríbete a Mundo NFL para que no te pierdas todos los programas. Muy contenido. Y si quieres ver más del Chico del Cable mío, suscríbete a mi canal Locos por NFL que estoy seguro que te va a encantar. Entretenimiento y YouTube. Gracias al equipo de edición que son quienes hay la rifan. Gracias a la producción. Cracks. De este lado, el guión Gus and Breeze. Chico del Cable, nos vemos en el siguiente.